Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien. Recuerden que estamos con la lección 11, la lección perro, que es nuestra palabra generadora de la letra R. ¿Recuerdan cómo era? Muy bien, la logramos identificar en palabras, pero ahora tenemos que aprender a escribirla y saber cómo se ve cuando tú la escribes en tu cuaderno. Esta es la R. Recuerda que son dos juntitas. Y aquí un niño escribió perro. Mira cómo lo escribió. Recordemos que R-A suena ra y se escribe así. R-E suena re y se escribe así. R-I suena ri y se escribe de esta forma. R-O suena ro y se escribe así. R-U suena ru y tú la escribes en tu cuaderno así. Esta es la parte de la lección 11 de perro que tiene que ver con la escritura. Recuerda que tienes que tener a mano lápiz, grafito, una goma y un papel en el que puedas escribir. Y comenzamos a escribir R. Corre a buscar estos materiales para que podamos comenzar a trabajar y a escribir con la letra R. Ya cito. Y escribas el número 1. Luego te saltas un espacio y escribes el número 2. Te saltas otro espacio y escribes el número 3. Escribes, perdón, te saltas un espacio y escribes el número 4. Ahora posiciona tu lápiz, grafito, al lado del número 1 porque te voy a dictar la primera palabra. Y te la voy a repetir más de 3 veces. Así es que escucha con atención. La primera palabra es arrojar. La primera palabra es arrojar. Arrojar. La primera palabra es arrojar. Y terminamos de escribir la palabra arrojar y posicionamos nuestro lápiz, grafito, en el número 2. Terminaste de escribir arrojar y ahora escribimos la palabra morral. Morral. Escribimos la palabra morral. Morral. Tenemos escrita la palabra morral y posicionamos nuestro lápiz, grafito, al lado del número 3. El número 3 es derramar. De-ra-mar. De-ra-mar. Estamos escribiendo la palabra 3, que es der-ra-mar. De-ra-mar. Terminamos de escribir la palabra der-ra-mar y nos posicionamos con nuestro lápiz, grafito, al lado del número 4. Y escribimos perra, perra, perra. Escribimos la palabra 4, perra. Per-ra, perra. Vamos a recordar entonces las palabras número 1, arrojar. Número 2, morral. Número 3, der-ra-mar. Número 4, perra. Has logrado escribir las cuatro palabras del dictado. Pide a algún adulto que te revise si escribiste correctamente estas palabras. Si no lo hiciste bien, no te preocupes. Corrígelas y vuelve a pedir que te hagan el dictado. Solo escribiendo, cada día mejorarás más. Niños, ustedes acaban de escribir palabras que contienen rr. Ahora vamos a escribir oraciones. Para eso le pedí a mi modelo en mi casa, que es mi perra, que se llama Nala. Se las presento. Entonces, la oración que tienen que escribir es... Escuchen muy bien. Tomen su lápiz y su hoja y atentos a la oración. ¿Están listos? Y comenzamos a escribir. Mi perro muerde el gorro. Son cinco palabras. Vamos a escribir. Mi perro muerde el gorro. Mi perro muerde el gorro. Recuerda que siempre tienes que escribir con letra ligada o manuscrita. Mi perro muerde el gorro. Mi perro muerde el gorro. Recuerda que son cinco palabras y las tienes que separar. Mi perro muerde el gorro. Mi perro muerde el gorro. A continuación, te voy a mostrar la oración. Y pídele a algún adulto que revise si escribiste bien. Si no lo hiciste bien, no te preocupes. Revisa en qué te equivocaste y luego pídele a alguien que te dicte de nuevo la oración. Recuerda que la oración es mi perro muerde el gorro. Revisemos. Mi perro muerde el gorro. Recuerda que hoy día trabajamos la lección 11, que es la lección perro. Esta palabra, hoy día pudimos extraer de ella la R. Y la R se escribe así. Punto de partida. Pestaña, guatita, gancho. Pestaña, guatita, gancho. Esta letra siempre va a estar ubicada al centro de la palabra o en la última sílaba, como en el caso de perro. Jamás va a estar al inicio de una palabra. Recuerda que el sonido es R. Y nos vemos en un próximo video. Y espero que te encuentres muy bien tú y tu familia.